¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy te traigo algunas precauciones que debes de tomar al momento de bañar a tu eri bebé. Ven, acompáñame. Los erizos pueden ser muy hábiles para ensuciarse, más si hablamos de su popó. Recuerda que es muy importante mantener su hábitat muy limpia para evitar enfermedades para tu bebé, pero aquí te voy a dar algunos consejos que debes de tomar al momento de bañarlo. Número 1. El agua debe de llegar hasta el vientre de tu erizo de tierra. Seguramente has visto algunos videos donde los bebés salen nadando y balanceándose en algunos salvavidas, pero recordemos que no a todos los erizos les gusta esto. Es muy importante que solo cubra hasta el vientre, ya que si no ellos podrían estresarse. Además de que no es recomendable de que se mojen sus orejitas, ya que pueden sufrir algún tipo de daño si esto llega a pasar. Número 2. La temperatura del agua. Recordemos que estos animalitos son muy friolentos, por lo que la temperatura ideal del agua debe de estar entre los 25 y los 28 grados, para evitar que tu erizo sufra demasiado frío o estrés cuando lo estás bañando. Número 3. Evita el contacto del agua con las orejitas de tu erizo. Como ya lo mencionaba, es muy importante evitar el contacto con el agua, ya que ellos pueden tener algún tipo de problema de salud si es que esta llega a entrar en su aparato auditivo. Así que ten mucho cuidado con tu eri bebé. Número 4. No debes mojar la cara de tu eri bebé. Recuerda que ellos suelen respirar muy rápido cuando están asustados. Entonces, imagina, si el agua llega a caer en su carita, podría ahogarse. Es muy importante evitar el agua en toda su carita. Número 5. Es muy importante que no sumerjas a tu erizo en el agua. Recuerda que ellos no son iguales a otros animalitos y puede causarle muchos problemas al momento de que ellos estén bufando. Así que ten mucho cuidado si él se llega a estresar de no sumergirlo tan profundamente. Número 6. No expongas a tu erizo a corrientes de aire estando mojado. Recordemos que estos animalitos deben de estar en temperaturas cálidas, arriba de los 25 grados. Por lo que si están mojados y tú lo expones a corrientes de aire fría, pueden sufrir de algún tipo de cambio de temperatura muy brusco y hasta pueden llegar a entrar en hibernación. Así que ten mucho cuidado. Hay que secarlo muy muy bien cuando tú lo bañes. Chao. Número 7. No bañes a tu erizo antes de los 6 meses. Recuerda que ellos hasta esta edad aún son bebés y pueden sufrir mucho si tú lo llegas a bañar antes. Además de que puede entrar en hibernación por los cambios de temperatura. Así que bañarlo antes de los 6 meses está prohibido. Y por último, número 8. Recuerda que no debes de bañar a tu eri bebé más de 2 veces al año. ¿Por qué? Ellos tienen una piel muy reseca. Si tú los bañas muy seguido, puede que tengan algunos problemas de salud con su piel debido a la resequedad que se causa después de que aplicas agua o algún tipo de producto en su piel. Así que no lo bañes más de 2 veces al año. Puedes limpiarlo con toallitas húmedas o, en dado caso, tener muy muy limpia su casa para evitar que se ensucie tan seguido. ¿Y tú? ¿Ya bañaste a tu bebé? Si tienes alguna duda, déjala aquí en los comentarios. Mi nombre es Yesenia Mandujano. Hasta el próximo Erizo Team.